El hecho de vestirse de tigre en la región de Chilapa es, se remonta a los tiempos prehispánicos, la cultura con Huizca y más antes aún con la cultura Olmeca, aproximadamente 2.500 años, que se establecieron aquí en la región estableciendo un grupo ritual, un centro ritual en las morales rupestres de Oxtotitlán. Desde entonces los chilapenses tenemos muy en alto el culto a Jaguar, que representa al dios Tepelgolópli. Este dios es un vertedor de tlalo, encargado de regar la tierra para fertilizarla con la lluvia. Cada año los chilapenses nos vestimos de tigre, recorremos nuestra ciudad en un acto de limpieza, de purificación, alejando los espíritus de la esterilidad, de la sequía, de la muerte y atrayendo a las deidades protectoras y benefactoras de la agricultura. Porque tenemos la idea de que mientras más sangre, mientras más sudor, mientras más lágrimas emanen del cuerpo del tigre y sean depositadas en la tierra, pues mayor será la cosecha ese año. La tigrada como actualmente la conocemos, data aproximadamente 25 años. Las danzas sobre todo también de la reminiscencia prehispánica, que todavía perviven, llegan hasta nosotros, músicas, mujeres vestidas de acateca y se hace una gran fiesta, como ustedes la están apreciando. En la cual los chilapenses nos unimos, nos fortalecemos en nuestros lazos de identidad y trascendemos porque tiene resonancia al menos en todo el estado de Guerrero y pretendemos que vaya más allá de esta manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!